La Feria de León cumple 141 años y su ciudad sede 441. Durante estos días la ciudad entera se transforma y en esta edición ofrece a ciudadanos y foráneos un total de 1500 horas de espectáculos gratuitos de todo tipo, religiosos, artesanales, internacionales y de modalidad industrial y ganadera. 42 artistas y 15 espectáculos se llevarán a cabo en la Feria Familiar más importante de México, que cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a más de 6 millones de visitantes. La Feria de las Sonrisas tiene como objetivo la preservación cultural de las raíces propias, sin perder contemporaneidad, por lo que se ha enriquecido con la influencia externa, recibiendo espectáculos circenses, representaciones musicales y dancísticas de talla internacional, respetando el espacio de los voladores de Papantla, el tianguis tradicional y la oferta gastronómica que va desde tacos al vapor, sopes y guarachas. Celebra en familia y visita el Parque de las Sonrisas, el Domo de la Feria, el Foro del Lago y el Foro Aqua para disfrutar de los espectáculos de la Feria de León 2017, la Feria de las Sonrisas. ¡Gracias!